Y ustedes ya lo señalaban, es noticia, es atención de las relaciones entre Colombia e Israel, amenazas por redes sociales, muy poco en mecanismos diplomáticos que pues deberían establecerse para esto. Antes de trinar, dice por ejemplo el analista Sebastián Vitra, deberían tenerse reuniones de alto nivel para evaluar las circunstancias, el ministro de defensa, el de comercio, la cancillería, la embajada de Colombia e Israel. Bueno, el uso de redes sociales, dice él, no es bueno. El canciller por un lado lanza unas críticas muy fuertes, en la tarde vienen, digamos que unos tienen más acordes a lo que debe suceder en una relación diplomática entre dos países. Un fin de semana agitado, vean ustedes esta reunión de lo que ha pasado, repito, este fin de semana agitado por tensiones. Colombia e Israel han vivido horas de tensión por las declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre la guerra. Para Israel, estas son hostiles y antisemitas. Por eso el gobierno de ese país decidió suspender el envío de material de seguridad a Colombia. Y como respuesta, el mandatario advirtió que si es necesario, se suspenderán las relaciones diplomáticas. Hoy, el canciller Álvaro Leiva se sumó con una postura contra el embajador Gali Dagan. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza, mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego. Horas después, en una rueda de prensa desde Jerusalén, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su descontento con lo que ha venido señalando el presidente Gustavo Petro sobre la guerra entre Israel y Hamas. Estamos muy decepcionados por el mensaje, los mensajes que salieron de Colombia, las autoridades de Colombia no representan la amistad entre los pueblos. Y después de ese tipo de ataque brutal contra los civiles israelíes, esperamos de nuestros amigos que condenan el terrorismo. En Colombia, desde varios sectores reaccionaron a esta tensión diplomática. Creo que la posición del presidente es la correcta, es la justicia la que se impone, es el humanismo el que tiene que reaccionar frente a tanto horror que ha vivido ese pueblo desde siempre. Es aberrante que Gustavo Petro ponga en riesgo la relación diplomática con Israel por un capricho ideológico, por una cuenta de Twitter, y es más vergonzoso aún que lo haga por apoyar a un grupo terrorista, a Hamas, que hoy infunde dolor y muerte a Israel y a Palestina. Desde la academia hacen un llamado a la calma y encaminar las buenas relaciones entre los dos países. La responsabilidad de la crisis está tanto en el presidente Gustavo Petro, que debería ser un llamado a la calma, como del embajador israelí. Todo lo que tenemos hasta el momento son unos trinos, tanto del presidente como del canciller, en donde no sabemos si se expulsó al embajador de Israel en Colombia, no sabemos si fue un comentario al aire que lanzó el canciller. Desatada la tormenta política y diplomática, el canciller Álvaro Leiva quiso aclarar que no se está expulsando al embajador de Israel, pero que sí se debe respetar al presidente de la república. Agregó que las relaciones con Israel se mantendrán, si así el país de Oriente Medio lo desea. Agregó que las relaciones con Israel se mantendrán, si así el país se mantendrán, si así el país se mantendrán, si así el país se mantendrán.